Saludos hispanos en acción. Ahora no hemos podido trabajar ni mostrarles nada de algunas fallas porque estamos en invierno. Si ven en el video, estamos hasta arriba de nieve. Tengo que limpiar, estoy tratando de terminar este vehículo. Todo se me llenó aquí de nieve. Nos cayó una fuerte nevada. Ya segunda vez que nos caiga una fuerte nevada. Así que estamos aquí en stand-by. Esperando a ver que si deja de nevar. Aquí tengo otro motor que tengo que instalar en este otro carro. Aquel ya lo terminé. Este Dodge ya lo terminé. El Avenger. Si ven los carros como están. Me quedó lleno de nieve todo por acá. Bien caído como 12 pulgadas. Un pie de nieve. Estamos tratando de limpiar un poco. Para poder iniciar a trabajar nuevamente. Es un poco complicado para mí trabajar en esta situación. Pero eso es lo que tenemos y así nos acomodamos. Así que disculpas por no poner más videos. Estamos a punto de llegar a los mil suscriptores. Gracias por suscribirse a Hispanos en Acción MD. Estamos tratando de ayudar en lo que podemos para ver si alguien tiene problemas con sus vehículos. Y puedan repararlos y corregir el problema. Ese es el principio por el cual comenzamos a hacer videos de mecánica automotriz. Ya que al principio fueron videos diferentes a la mecánica. Pero hoy hemos tenido puros videos de mecánica. Y veo que a muchos les agrada. Así que seguiremos tomando más videos. Por el momento vamos a limpiar por acá. Acomodar. Me limpieza más que todo. Y después haremos más videos. Este ya estoy a punto de terminarlo. Vamos a ver cómo nos arranca. Cómo funciona. Y ya les mostraremos más adelante. Este es el segundo motor que cambio. Y me falta aquel. 10 días no me alcanzó para hacerlo todo. Pero vamos a hacer lo posible para seguir subiendo más videos de mecánica. Si no se han suscrito a Hispanos en Acción MD. Pueden hacerlo. No se les olvide tocar la campanita. Accionar la campanita para que les lleguen los siguientes videos. También pueden pasar a ver videos a USA Colorado MD. Si les gusta ver videos de aquí del estado de Colorado. De las calles. De los parques. Ahora que nos está cayendo la nevada. También he estado tomando videos. Quedan invitados para que pasen a ver los videos de USA Colorado MD. Hasta un siguiente video. Hasta luego.